Aproximadamente 100 establecimientos 7-Eleven en Estados Unidos fueron visitados por agentes especiales de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Esta movilización ha arrojado el arresto de 21 personas presuntamente relacionadas con la contratación de inmigrantes sin documentos. Iván Parra es directivo de la coalición de inmigrantes de Florida y en entrevista con la Voz de América lamentó la medida. Es una mala noticia que recibimos con tristeza de parte de la administración de estos ataques a la comunidad inmigrante, la comunidad trabajadora y honesta, pero al mismo tiempo no es nada nuevo. Al mismo tiempo esto sucedió en la administración de George Bush, sucedió en la administración de Obama y está sucediendo en la administración de Donald Trump. A través de un comunicado oficial, la Agencia de Inmigración y Control de Fronteras aseguró que este operativo envía un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contratan y emplean una fuerza de trabajo ilegal. Las empresas que contratan trabajadores ilegales son un factor de atracción para la inmigración ilegal y estamos trabajando arduamente para eliminar este imán. Al respecto, afirma también la coalición que están enfocados en instruir a los inmigrantes en prevenir la explotación laboral. Porque precisamente por no tener aquellos famosos documentos se abusa, hay derecho a reclamar el robo de salarios y las compañías también tienen que parar de abusar. Abusar en el robo de salarios, millones de personas, esto simplemente es una cuestión mediática, porque la verdad miles y millones de personas que están desempeñando trabajo hoy mismo de manera honesta van a seguir trabajando. José Pernalete, Voceamérica, Miami.